¡Presentación del colpate, señores! Recuerden que esto es pactado en la 135 libras. Va primeramente con la esquina roja. Con un récord de dos victorias. Estatura, 1 metro 70. Pesó 135.5 libras. De la Academia 300 MMA Colombia. Esteban, el demoledor, Gómez. Y su oponente, de la esquina azul. Con un récord de seis ganados, tres perdidos, un empate. Estatura, 1 metro 65. Pesó 135 libras. De la Academia Wesley Tiffer Academy, Nicaragua, Alexander Pitbull Luna. El réferi para este combate es el sensei, Brian Busham. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque aquí hemos visto gente agresiva. Desde ayer. Encaradora. Usando el trash talking. Y eso al final a veces les cobra. Así que, cuidadito. Desde ayer las cosas estuvieron calientes en el encare. Vamos a ver cómo se desarrolla la pelea, entonces. Bien, el demoledor con esa presión. Sí, señor. Sí, señor. No vinieron a escatimar nada. Buenos movimientos por parte de Esteban Gómez. Esa presión ha apaciguado un poco. Sí. Las ganas y el ímpetu que tenía Alexander Luna al principio. Definitivamente. Bueno, todo puede pasar. Ambos tienen manos. Sí, me parece que lo pensó mejor. Ya iniciada la pelea. Buena patada por parte de Gómez. Lo sintió Luna. Y lo ha hecho retroceder. No le han gustado los intercambios con el demoledor. Lo veo bastante tranquilo al demoledor. Ha dominado el centro del octavo en todo momento. Ha tenido la espalda contra la reja de Alexander Luna en todo momento. Y por el pantaloncillo que utiliza el demoledor. Uno podría intuir de que lo suyo es el Muay Thai. Definitivamente. Me parece tener mucho interés de intercambiar a Alexander. A pesar de todo, un con su espalda contra la jaula sigue intercambiando. Marrando un poco la pelea ahora. Tiene que hacerlo porque ha sentido un par de golpes. Están bastante fuertes en el rostro. Mucho cuidado porque se ve cojeando Alexander. Se ve con la misma movilidad con la que entró al principio. Es que esas patadas a las piernas son buenísimos derechazos de Alexander Luna. Estaba intentado también en algún momento conseguirlo con un gancho. Y ahora el que conecta mejor es Luna. Esto no tiene ni por qué seguir. Clase de patada efectuada por parte de Gómez. ¡Qué clase de knockout! Es trabajar duro y buscar resultados con el favor de Dios. Así mismo es. Señores, decisión del combate. El ganador por KO a los 2 minutos 58 segundos de primer round. Esteban, el demoledor Gómez. ¡Gracias!